La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a tres de los presuntos mayores transportadores de cocaína, quienes son señalados de poner a disposición de los grupos narcotraficantes vehículos y rutas para trasladar los cargamentos. Estas personas fueron capturadas por el CTI con el apoyo del GAULA del Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA en Norte de Santander. Los elementos de prueba indican que al parecer acondicionaban los techos, los chasis y la silletería de los buses de servicio público, vehículos particulares y camiones para ocultar de supefaciente. De esta manera, recorrían el país y ponían los alijos en inmediaciones de las zonas portuarias. Uno de los eventos que se le atribuye ocurrió en diciembre del 2020. 151 kilogramos de cocaína fueron trasladados de Norte de Santander a un parqueadero en Turbaco, Bolívar. En este caso, Alejandro Becerra Ariza presuntamente hizo las coordinaciones para la venta de la sustancia ilícita y condujo la buseta utilizada para trasladar la droga. Por su parte, Giancarlo Vidarte Galvis y José Alfredo Jiménez Peñaranda habrían sido los encargados de extraer los bloques de cocaína del techo del automotor y entregarlos para que fueran embarcados con destino a Portugal. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de supefacientes agravado. El cargo fue aceptado. La información aportada por la Fiscalía permitió capturar en Bélgica a dos personas que presuntamente recibían los cargamentos e incautaron 144 panelas de cocaína y 39.500 euros en marzo y mayo del 2021, respectivamente. La Fiscalía habla con resultados.